La sumisión en el amor no es otra cosa más que la magia de la codependencia. Cuando permitimos que otra persona maneje nuestras emociones, gobierne nuestras vidas y decida por encima de nosotros mismos. Cuando aquella persona se dueña de nuestras alas, de nuestros movimientos e incluso de nuestro cuerpo y hace y deshace de acuerdo al ritmo de vida que nos impone esa persona. Estar sujeto a eso es la sumisión del amor.